¿Qué es la Comedia de Verano? Muy coral, muy divertida, basada en una obra de teatro que ha tenido mucho éxito y justo ahora este fin de semana me voy a San Sebastián a presentar La Novia, que es una adaptación de bodas de sangre con la que tengo muchas ganas ya de que se vea y bueno acabo de venir a Argentina de rodar una película con Ricardo Darín, antes he estado en el rodaje de Silencio de Almodóvar, o sea que no he parado. En septiembre yo espero tener un poquito de vacaciones pero creo que no las voy a tener. Si consigue tomarse unos días de vacaciones tiene claro que son para... Estar en mi casa, no, pues no sé, bueno yo creo que dentro de la agenda que puedas tener ajetradísima y de loco yo siempre saco huecos para mí, para los míos, para mi familia, me escapo y yo creo que lo importante no es tanto el tiempo sino la calidad de tiempo, ¿no? Que tú le des a tu amigo, a tu perro, que es lo que yo más sufro cuando me voy, pero bueno. Inma se considera una chica muy normal y por eso cree que el producto del que es imagen encaja muy bien con ella. Soy una chica muy natural que no suelo maquillarme a diario porque ya mi trabajo requiere mucho proceso de maquillaje, bluquería y la piel, bueno, se castiga el pelo también. Entonces en mi vida diaria suelo salir a la calle bastante natural y este producto es una crema con color que te hidrata, que te cubre, que te ilumina, te hace tener buena cara sin necesidad de maquillaje, ¿no?